Tres cosas, los vamos a denunciar penalmente por corrupción a los empresarios Adrián de la Garza, Paco Cienfuegos y a Rodrigo Medina. Segundo, los vamos a denunciar electoralmente porque es obvio que de ahí sale el dinero de sus campañas y hasta descarados que tienen en su pantalla electrónica siempre la publicidad horripilante negra de Halloween de Adrián y de Paco. Y tres, ahí está la confirmación que detrás de Paco y Adrián sigue vigente su padrino Rodrigo Medina, quien fue quien hizo ricos a esos empresarios y ahora están pidiendo el favor de vuelta. Ahí está la mejor muestra de la vieja política de Rodrigo Medina con sus dos títeres Adrián y Paco y cómo vía Rodrigo y los empresarios están financiando sus campañas, les prestan sus panorámicos, les prestan sus inmuebles y de ahí sin duda sale el dinero que hoy están gastando para comprar el voto en Nuevo León y en Monterrey. ¿Cómo tendrían que actuar las autoridades electorales en ese territorio? Son delitos de oficio. Los de corrupción y electorales son de oficio, son graves, es para que los saquen de las contiendas de lo descarados y corruptos que son. Pero si la autoridad no actúa, mañana mismo nosotros vamos a ir a denunciar esa corrupción electoral y corrupción de cohecho que es evidente y muy bien ustedes lo mostraron en esta portada de cómo están amarrados con empresarios beneficiarios de Rodrigo Medina, quien también por cierto hoy nos dan a conocer que Nuevo León es el estado de los más endeudados del país y es por culpa de Medina que triplicó la deuda pública. O sea, a todo Nuevo León el mensaje es, si quieren de nuevo corrupción, endeudamiento y descalabros financieros, ahí está Adrián de la Garza, voten por él, por Rodrigo Medina, por Paco y su séquito de empresarios corruptos que pagan campañas.